Lo de aquella vez vuelvo a pasar Solo tú me llamas pa' chingar Si te vuelvo a ver te voy a buscar Y esta vez no será igual Y esa vuelta me la sé Como si una te boté Yo igual te la clave Y al noventa lo igual te Ella está dispuesta pa' perrear Ella sin la nota va a ligar Y ya hasta abajo va a bailar Con un par de tragos pa' olvidar Tú eres la que a mí me gusta La que quiero olvidar Y yo, yo lo sé Quedamos que la última vez, sería la última vez Y eso no se cumplió Y yo, lo de nosotros se perdió Entre los dos, esa noche se repitió Ella está dispuesta pa' perrear Ella es un lanao, está pa' ligar Ella hasta abajo va a bailar Con un par de tragos pa' olvidar Y con esa mini, ese panty se te nota Y se baja más cuando mueves esa nalgota Y te pienso más que esa idea venenosa Yo sé que tú quieres eso, baby, se te nota Lo de que ya ves vuelvo a pasar Solo tú me llamas pa' chingar Si te vuelvo a ver, te voy a buscar Y esta vez no se traigo Y esa vuelta me la sé Como zona te boté Yo igual te la clavé Y al noventa lo igualé Y baby, báilame, muévelo, mueve todo 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 Ella está dispuesta pa' perrear Ella es un lanao, está pa' ligar Ella hasta abajo va a bailar Con un par de tragos pa' olvidar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Aplush